La existencia de los dinosaurios, la existencia del petróleo que es extraído de abajo del mar o de abajo también de la tierra a cientos de metros. Fíjense cómo eso nos revela que hubo una creación previa a la creación de Adán. A esto se le llama la teoría de la brecha o del espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¡Comencemos! Fíjense en Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y el versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense cómo el texto bíblico dice primero que en el principio no sabemos cuándo fue ese principio, Dios es eterno, pero hubo un principio de todas las cosas y Dios fue, es y será siempre el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero claro, la teoría de la brecha o del espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 dice que Dios no crea nada ni desordenado ni vacío, sino que todo lo hace Dios bueno, como vemos en Génesis capítulo 1 en el resto de cada uno de los días de la creación. Entonces, allí hay una teoría que explica que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 algo sucedió que hizo que la tierra quede vacía y desordenada con esos conceptos específicamente. Dios no lo hace así. Entonces, algunos se inspiran en crear la hipótesis de creer que en ese espacio de tiempo, que es entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, sucedieron múltiples opciones de cosas. Allí se dieron sucesos que la Biblia narra, como por ejemplo lo que fue la caída de Lucifer, la caída del diablo, de Satanás, y con sus ángeles caídos que fueron arrojados desde el cielo a la tierra, a lo profundo de la tierra. Y allí, bueno, dejaron su esplendor y su hermosura y fueron maldecidos por Dios. Y a partir de allí fueron encarcelados para quedarse allí en medio de lo que sería el lugar de tormento hasta que llegue el día del juicio para ellos. Bueno, se cree que los dinosaurios y lo que es el descubrimiento y el uso del petróleo, que son como la descomposición de cuestiones orgánicas que existieron, plantas, animales, hace millones de años, y que, bueno, allí, al haber muerto, sufrieron una descomposición y luego fueron tapadas por capas de tierra. Por eso, el territorio que tiene petróleo, allí se hacen pozos muy profundos para sacar de abajo del subsuelo de la tierra, allí se saca el petróleo. Lo mismo con el mar en zonas donde se ponen allí bases en el medio del mar, donde se hace una perforación hasta el lecho marino, y luego bien abajo en el lecho marino, de allí se extrae el petróleo. Y uno dice, pero Rodo, entonces, claro, uno tiene una especie de crisis con el tema de la Biblia y los dinosaurios, y la Biblia y la existencia del petróleo. Bueno, ahí es donde ubicamos la teoría del abrecho del espacio de tiempo de Génesis 1.1 a Génesis 1.2, donde pudo haber pasado de todo, que hubo una primera creación. Tengamos en cuenta esto y, en todo caso, pon en el comentario qué te parece, porque esto es como muy loco, es muy ciencia ficción, tener que creerlo por la fe en base a lo que enseñan las Escrituras. ¿Para qué? Para que los avances de la ciencia no destruyan el relato bíblico, sino que el relato bíblico encuentra a través de la ciencia una especie de fundamento y una organización de la información, entendiendo en la línea de tiempo qué pudo haber pasado hipotéticamente. Entonces, imagínense esto, vamos con el principio que tiene que ver con los dinosaurios. Bueno, hay excavaciones donde se han encontrado huesos de dinosaurios, y hoy tenemos muchos museos con dinosaurios y allí nos muestran toda una cantidad de animales que estuvieron en las eras geológicas anteriores hace decenas de miles de años. Pero claro, la cuenta no nos da, desde el punto de vista bíblico, en que la Tierra por allí debe tener unos 8.000 años desde que Adán fue creado. Bueno, allí en adelante, donde decimos no nos pega, es como que no es coherente una cosa con otra. Bueno, ahí está la teoría de la brecha, que se cree que los dinosaurios fue una antecreación, antes de Adán y Eva, antes de Génesis 1.1.2 en adelante, allí hubo una anterior creación donde los dinosaurios reinaban sobre la Tierra. ¿Y luego qué pasó? Bueno, lo que se cree es que vino un meteorito y chocó contra la Tierra, y de hecho si buscan en Google podrán ver, como las imágenes que estamos viendo ahora, que son cráteres en el planeta Tierra que fueron realizados o concretados, hechos a través del golpe fuerte de un meteorito que golpeó sobre la Tierra. Y claro, a través de simulaciones se puede entender que cuando un meteorito golpea fuerte contra la Tierra, lo primero que hace es generar una explosión que destruye toda la vida, pero a la vez también levanta una gran cantidad de polvo a la atmósfera que a lo largo de los años se va nuevamente cayendo sobre la Tierra y se va depositando, tapando todo lo que estaba debajo. Y lo va a tapar todo, animales, plantas, todo fue tapado por medio de eso. ¿Fue así o no fue así? No te puedo dar la certeza de que fue así. Pero definitivamente el petróleo, que es orgánico, tiene que ver con la descomposición de plantas y animales hace millones de años. Si no decimos millones de años, poned cientos de miles de años. La descomposición de plantas y animales y otro tipo de, bueno, de allí de, digamos, del área animal, lo que sea, que se descompone y genera el petróleo. Bueno, allí es donde nosotros hoy, el ser humano puede meterse hacia abajo y ver que todas las cuestiones orgánicas que existieron antes de que sean tapadas por Tierra, allí están y ahora son petróleo. Fíjense, y todo eso, el petróleo, los hidrocarburos, el gas natural, todo eso está debajo de la Tierra. Y no se creó solo. De hecho, les digo que hay una teoría específicamente que tiene que ver con que Dios, así como creó en la creación, hizo todo el planeta Tierra y todo, también dentro del planeta Tierra puso los metales, el oro, la plata, el hierro, todo, incluido mares de petróleo. Porque Dios sabía que en su providencia, el ser humano a futuro lo iba a utilizar. Al igual que el litio, que está el litio en el planeta Tierra, pero nunca se le dio ningún uso. Pero ahora, en el siglo XXI, el litio es muy valioso como para hacer allí las baterías, ¿no? Bueno, fíjense, como que Dios en su soberanía y omnisciencia puso allí los hidrocarburos también como para ser el proveedor de las materias primas o los recursos de combustibles que el hombre iba a utilizar bueno, allí en el siglo XXI. Muy loco, sí, muy loco. Pero bueno, son teorías, teorías como muchas otras que están allí explicando de dónde vienen los dinosaurios y de dónde vienen los hidrocarburos, el petróleo y todo lo demás y qué relación podemos darle racional al contenido bíblico para explicar su existencia. Bueno, un poco de esto, porque hay mucho más que decir, pero no hay mucho tiempo porque no quiero hacer muy largo el video, es lo que quería decirles acerca de esto de Génesis 1.1 a Génesis 1.2. En ese espacio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ahí está la teoría del espacio de tiempo, de la brecha, a donde Dios pudo haber hecho una creación antes de Adán. ¿Y qué opinas de eso? Ponelo en el comentario. ¿Por qué? Porque fíjate que la Biblia termina en este estado de cosas, el Apocalipsis termina con qué? Con la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Y si Dios lo va a hacer a futuro, porque esto se echó a perder, ¿por qué no lo puede hacer nuevamente a futuro, luego de la próxima creación? ¿Y cómo no lo pudo haber hecho antes de esta creación? O sea, que Adán y Eva es una creación luego de otra creación y así estamos nosotros en este tiempo, ¿no? Él es Dios, él es el soberano, nosotros tenemos una mente muy chiquita e ir más allá de ese límite puede ya rondar con la futura locura del ser humano. Bueno, así que lo dejamos ahí, simplemente quería sacarles la duda a aquellos que me han preguntado, Rodo, pero ¿cómo podemos meter allí a los dinosaurios? ¿O la existencia del petróleo, de los hidrocarburos? ¿En qué relación? ¿Cómo lo podemos poner en la Biblia? Bueno, es la teoría de la brecha o del espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y hay más información, sí, mucho más, pero para eso hay materiales que hablan al respecto de eso. Les digo, como ya les mencioné, la Biblia de Estudio Dake es una Biblia que tiene muchísimas teorías del Génesis y de otro tipo de teorías de otros libros de la Biblia, teorías locas, tremendas. Bueno, sí, totalmente, pueden sacar información de allí que se las recomiendo, la Biblia de Estudio Dake, tremenda Biblia, con todo este tipo de información e hipótesis y historias allí armadas y relaciones de un versículo a otro que son muy locas desde el punto de vista de que nunca lo había pensado. Bueno, todo eso está allí y está allí para nosotros, para que podamos por lo menos instruirnos acerca de las teorías que hay para interpretar algunas cuestiones que se encuentran hoy en el planeta Tierra y cómo relacionarlo con la Biblia. Esta fue la teoría de la brecha o el espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. ¿Tenés algo más para decir? A utilizar los comentarios. Yo los leo, los leen los demás también, así que ponen en el comentario qué más te parece que pudo haber existido entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 en adelante, en ese espacio de tiempo que no sabemos cuánto fue, pero que pudieron existir los dinosaurios y toda una generación de plantas y animales que al morir y ser tapadas por la Tierra finalmente fueron cubiertas y luego se transformaron con el tiempo en lo que hoy se utiliza como hidrocarburos, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado y les haya sacado dudas. Si fue así y estás mirando el video hasta acá, poné rodo, me sacaste muchas dudas. Gracias, muchas gracias. Y hasta ahí nomás, yo ya sé que viste el video hasta acá. Recuerden que nosotros estamos para atenderla con responsabilidad en el número que figura en pantalla. Estoy aquí para servirlas con responsabilidad. Recuerden que hacemos envíos a todo el mundo por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Recuerden también que vamos a dejar link de compra seguros de Amazon Asociados en la descripción del video o en el comentario fijado de múltiples biblias de estudio que son muy recomendables. Recuerden que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO para que puedas acceder a esos sitios web y hacer tu compra teniendo un descuento en tu compra y así bendecís a nuestra familia y al trabajo en el canal. Y recuerden también que pueden sumarse como miembros colaboradores del canal a través de unirse al canal por medio de la aplicación de YouTube. Muchas gracias y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejarnos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video. ¡Chau, chau!